¡Buen aplauso muchachos! En el centro y en el sur del país, ahí están las pinturas de los grandes maestros, pinturas Anipsa para todo el Perú. Y gracias a pinturas Anipsa tenemos un gran personaje para nosotros, para Huánuco, Perú. Y el aplauso para Huánuco, muchachos. ¡Venga, venga! ¡Arriba, Huánuco! Bueno, embelleciendo, digamos, este jardín con la presencia de la doctora Gloria, que está con nosotros, pues, ¿no? Después de muchísimo tiempo, gracias por estar con nosotros, una bella y gran artista de Perú, la doctora Gloria Sánchez. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está, señor Isaac? Yo estoy feliz, encantada de estar una vez más, pues, en este hermoso programa, Canto Andino Internacional. Muchísimas gracias por la invitación, señor Isaac. Usted no se imagina que todo Huánuco se, digamos, se engrandece con usted, todo Huánuco está a la espera de sus canciones. Y le damos la bienvenida, pues, para saludar a esa linda tierra huanuqueña, todo Huánuco y toda su provincia, por supuesto, donde hay grandes artistas y al ser grandes artistas le acompaña su belleza. Ni hablar, ¿no? Huánuco. Muchísimas gracias. ¿Cómo está la parte artística, doctora? ¿Cómo estamos en la parte artística? Gracias a Dios, estamos recorriendo el Perú. Hace poquito nomás, la semana pasada, hemos estado en mi provincia de Huacaibamba. Huacaibamba. Pues, estado de aniversario, 38 aniversario, donde, pues, me han reconocido como hija predilecta de la provincia de Huacaibamba, de verdad. Muy agradecida con Dios y con todos mis fans a lo largo y ancho del Perú. Bueno, usted es muy querida en su tierra, ¿no? Como pocos. Pero, bueno, ya es linda la tierra huanuqueña. Y, además, profesionalmente, usted, pues, está vinculada a nosotros. Está muy vinculada a los artistas. Nosotros, los artistas, nos sentimos orgullosos, digamos, de que estamos, tenemos esta gran amistad con usted. Muchísimas gracias, señor Isaac. Así es. Yo creo que todo esfuerzo tiene su recompensa. Me sacrifiqué bastante para hacerme profesional. Hoy por hoy puedo apoyar a muchas mujeres abandonadas, a niños abandonados. Y hacemos, pues, labor social bastante, ¿no? Durante todo el año. Eso no quiere decir que sea en todos los procesos. Solamente en temas de abandono de mujeres y niños, ¿no? Lo otro cobramos. No, oiga, hay artistas que tienen tantos problemas, ¿no? Empezando por acá, por Canto Andino, todos los muchachos. Todos los muchachos de Canto Andino, ¿no? Claro. Están enjuiciados por pensión de alimento. Cuando usted llega, todo dice, ya, ya llegó todo el corazón. No, encantado, chicos. Estamos para apoyarles cuando quieran y desean, ¿no? Es que la carrera que usted tiene, pues, está vinculada a todo el Perú, a todo el Perú, a todas las personas, ¿no? En todo momento que tenemos problemitas chicos grandes y grandes. Pero lo más importante es estar vinculado al arte. Así es, señorita. A lo que te gusta mucho, ¿verdad? La verdad, a mí me encantó cantar. Desde los siete años canto. Hemos creado muchas, muchas, muchas canciones, como la que acabamos de escuchar, ¿no? Lloro porque te amo, porque me haces llorar, Tonto Corazón, entre varios canciones. ¿Y a todo esto la convulsión? Son mías, son mías, siempre acompañado por mis profesionales, ¿no? Ellos siempre están acompañándome en la parte musical. Y este tema también, que ya está gustando bastante, solamente amigos. De verdad que me siento muy contenta, porque ya hermanos artistas lo están grabando, ya lo han grabado en bandas, orquestas. Los muchachos están alegres, están contentos con tu presencia. Piensa que le vas a solucionar todos los problemas. No, yo encantada de solucionarles, ¿no? Pero hay algunos problemas, no todos, por si acaso, ya saben. Algunos, claro que sí, señor Isaac. Invitarles también a todo el Perú, que nos sigan en nuestras redes sociales. Me encuentran tanto en mi página de Facebook, como en TikTok, en Instagram, como Gloria Sánchez Oficial. Gloria Sánchez Oficial. Y aquí le tenemos a En Vivo y a través de ATV y Canto Andino Internacional. Empezamos con nuestra entrevista y el aplauso para ella, por favor, vengan la palma fuerte. La doctora Gloria Sánchez, la doctora Corazón, para Juan Ucuperó, En Vivo, a través de ATV y Canto Andino Internacional. Y continuamos, continuamos nosotros, muchachos, el aplauso, En Vivo, a través de ATV y Canto Andino Internacional. Por favor. Alegres, tenemos que estar contentísimos porque estamos con una preciosura de Huánuco. La doctora Gloria Sánchez, cantando su linda canción, de verdad, bonita composión, ¿eh? Gracias, señor Isaac, de verdad que nos hemos inspirado en pandemia, hemos grabado, acabamos de grabar un álbum completo de pura primicia, de doce canciones. Estaremos, pues, ya poniendo en nuestras redes de poco a poco. Claro. Hoy día, pues, estamos presentando en Canto Andino. Pero lo suficiente estos temas para promocionar y promocionar a todo el Perú. Así es, señor Isaac, de verdad, muy agradecido. Y pronto también estaremos, pues, dando de conocer ya nuestro aniversario porque por pandemia también dejamos de hacer el aniversario. Y ya lo estaremos realizando, pues, en un bonito local. Ya estaremos volviendo a visitarle, pues, para anunciar. Acá, porque lo esperamos aquí. Doctor, no se aleje de nosotros porque aquí te esperamos más que nunca ahora que está. Tenemos más decorado, hay más flores, en este tenemos el jardín. Sí, de verdad que está hermoso. Es más, hasta lo veo más amplio. No sé si lo han ampliado. Así es. Está muy bonito. Le felicito, señor Isaac. Bueno, antes de todo, acá estamos con el animador. Usted sabe que el animador es el que le pone alegría a un evento, una grabación como esa, ¿no? Es el que mueve a la gente. El don del animador es importante. Muy importante. Aquí estamos con uno de los amigos y hermanos. ¿Cómo está, papá? El saludo para todo el Perú, por favor. Estamos con la doctora Sánchez, Gloria Sánchez. Adelante, ¿cómo estás? Don Isaac, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, saludar a usted, agradecerle por la oportunidad de ser ventana importante para promover el folclor, a los artistas, en este caso a Gloria Sánchez. Y bueno, desde nuestra trinchera donde podemos en nuestro trabajo, tratamos de darle el plus importante para los shows del artista, ¿no? En este caso con Gloria estamos ya caminando bastante. Hay bastante aceptación. Y esperamos muy pronto visitar también acá este hermoso jardín que es el rinconcito, pues, ¿no? Para poder hacer bailar a toda la gente. Gente guanuqueña que recama bastante la gloria. Ya, sí, guanuqueña. Una fambarrita, pero con todo el muchacho vamos a ver. Vamos, vamos. A ver, los profesionales del escenario de las horas. ¡Sí! ¡Rá! ¡Y! ¡Rá! ¡Y! ¡Rá! De los artistas, pero en su corazón está el canto, la vida artística, por eso que llega a más peruanos. Un saludo para Guano y con todo cariño. Así es, señor Isaac. Mi número para contratos. ¡Ay, ay, ay! Los números para contratos. ¡Atención! Al 945394815. Es el único número. Y estaré recibiendo sus llamadas, pues, de forma personal. También los que tienen problemas, ¿sabes, muchachos? Claro, también ya son chicos, no hay problema. Ya, solucionamos el toque nomás. Y para los contratos artísticos, indudablemente, de todo el Perú. Mucha suerte con su gira. Mucha suerte con sus composiciones, ¿verdad? Que nos ha sorprendido. Tienen swing, tienen mensajes, composiciones. Y esto para triunfar en el Perú. Muchísimas gracias, señor Isaac. Y muchas bendiciones. Y está con nosotros en vivo, en directo, a través de ATV. Nuestra gran amiga Gloria Sánchez. La doctora Corazón. La doctora de todos los artistas. Y el aplauso para ella, aquí en Canto Andino Internacional.